Hola a todos. En el año pasado en la World Sleep Society, en el congreso realizado en Vancouver, hubo un espacio de simposio para Latinoamérica que fue, bueno, la medicina del sueño en Latinoamérica, pasado, presente y futuro. Mi rol en ese evento fue hablar del camino desde la neurociencia a la medicina del sueño. Es una posición totalmente personal que les quiero contar para que, bueno, cada uno medite y saque sus propias conclusiones, pero creo que estamos en un momento de la medicina del sueño que vale la pena hacer una parada y mirar hacia atrás cómo fue la evolución para entender mejor el presente y para tratar de proyectarnos en forma adecuada. Así que, bueno, les voy a contar un poco de qué se trató. Está la presentación en inglés porque fue en inglés, pero yo la haré en esta oportunidad en español. Bueno, básicamente la medicina del sueño en Latinoamérica tuvo la misma evolución que en todos los lugares del mundo. Empezó a partir de la investigación básica en neurociencia. Luego, el advenimiento de la electrofisiología que generó el equipamiento, que generó el poder registrar las polisomnografías y entonces generar el estudio de las distintas etapas de sueño del punto de vista electrofisiológico. Generó un montón de conocimientos que ayudó muchísimo al desarrollo de la medicina del sueño, a poder entender un poco mejor cómo era la fisiología del sueño y qué pasaba cuando caíamos en patologías. La contribución de otras disciplinas fue muy importante en el transcurso de esta evolución, sobre todo de la cronobiología, que ya veremos que además en algunos países como en Argentina, ha tenido una gran y tienen una gran relevancia. Entonces, en este momento todos estamos entendiendo que la transdisciplinariedad de básicos, de clínicos y de investigación, tanto básica como aplicada, es de alguna manera el camino adecuado para seguir evolucionando en esto. Pero empezando, basándonos en esta hipótesis digamos que tengo, creo que los pilares fundamentales en Latinoamérica fueron aquellos países que realmente han tenido un peso importante en la investigación básica en neurociencia, que de allí emergió los conocimientos de sueño y de esto finalmente se terminó en un desarrollo de la medicina. del sueño. Entonces, empecemos por México. México ha tenido grandes pensadores como Luis Pérez Tamayo, que si bien no tenía, no trabajaba en sueño, pero sí tenía clarísimo cuál era el camino a seguir. Un gran filósofo de la ciencia, un académico de primer nivel que marcó el camino de cómo se debía seguir la investigación. México también tuvo un gran puntal, que fue Augusto Fernández Guardiola, quien si bien era español y huyendo de la dictadura franquista, se fue muy joven a México y realmente hizo la diferencia en la neurociencia mexicana. Y la otra figura importante y ahora ya sí en el sueño fue Raúl Hernández Peón, absolutamente con investigaciones totalmente pioneras con respecto a los mecanismos del sueño REM, el estudio con inyecciones de microcristales de acetilcolina. Trabajos realmente fantásticos, con un diseño absolutamente sencillo y geniales para la demostración de todo lo que logró. Lamentablemente murió en un accidente muy joven y no pudo seguir aportando con esa genialidad que tenía. Y bueno, y René Drucker-Colín de alguna manera que continuó también ese trayecto con importantes investigaciones en el sueño, en los sistemas sensoriales y motores. Entonces, con este panorama México se generó, se gestó en la medicina del sueño de una manera muy poderosa y se afianzó muy bien. Entonces, comenzó con la investigación iniciada en las ciencias básicas, en los laboratorios de ciencias básicas. Luego se fueron generando centros de sueño que emergieron desde instituciones académicas, que eso también fortaleció la medicina del sueño. Y después apareció en hospitales la transdisciplinaridad, en donde comenzaron a trabajar psicólogos y médicos juntos en los problemas de medicina del sueño. Y esto es un aspecto muy poderoso que tiene México hasta el presente. Y bueno, por supuesto, entienden, tienen una total convicción de que le falta mucho aún por hacer, pero como le falta mucho con respecto a la medicina del sueño, a todo el mundo. Tanto primer mundo como tercer mundo. O sea que México es un, podemos considerar que es un puntal en Latinoamérica en medicina del sueño. Brasil, yo creo que Brasil es el país que tiene más sistematizado y protocolizado la medicina del sueño. Tiene una poderosa sociedad brasilera de sueño que tiene muchas regionales en los distintos distritos. Y César Timoyaria, yo diría que fue la figura emblemática en Brasil como un neurocientífico que realmente desarrolló la investigación, el modelo de investigación básica para recorrer el camino, un camino adecuado hasta la aplicación clínica. Bueno, tiene, Brasil tiene ya actualmente un montón de laboratorios. Hizo su primer meeting en el 85 en paralelo a los primeros meetings del primer mundo. Bueno, la sociedad actualmente tiene más de 800 miembros. En fin, tiene un montón de gente bien protocolizada trabajando en medicina del sueño en todos los aspectos. Y bueno, hacen el soporte, el control y la certificación a través de comisiones también muy bien organizadas. Tiene muchos consensos, muchas guías para homogeneizar la medicina del sueño. Y bueno, y un gran puntal es sin duda el doctor Sergio Tufik, el que creó el Instituto de Sueño, un instituto que recorre desde la investigación básica, investigación clínica, el tratamiento clínica, el tratamiento clínico, la paraclínica, en fin, cubre todos los aspectos en la medicina del sueño. Y bueno, me gustaría dentro de su introducción del Instituto de Sueño leerles dos párrafos. Uno que dice que está fundado en el 92 por grupos de la UNIFESP. Y la misión es la investigación pioneras, tratando de entender los principales mecanismos básicos del sueño y la posible aplicación en la clínica de diagnóstico y del tratamiento. Y dice que la investigación científica es la insignia, por lo que es las actividades del Instituto Ebrega. Pero también ofrece cursos graduados y posgraduados para estudiantes, para los técnicos de polisomnografía y mucho más. Uruguay es otro pilar en la medicina del sueño en Latinoamérica. Basado en una poderosa neurociencia, de hecho, el doctor Soka en 1900 publicó el primer caso de sueño prolongado por un paciente con cráneo faringioma y esto fue sistematizado 30 años después por Fonecónomo. Elio García Aus fue el gran puntal de la neurociencia en el Uruguay. De hecho, él fue el primero que mostró cómo los potenciales evocados sensoriales, auditivos, en este caso, aumentaban durante el sueño lento. Esto terminó teniendo muchas décadas de investigación, luego de Elio García Aus, por el doctor Belluti y yo misma, que formo parte de esta línea de investigación básica entre sistemas sensoriales y sueño. Hubo muchísimo intercambio en Latinoamérica de grandes personajes de la ciencia, de la neurociencia durante todo el tiempo. Esto es una reunión que se hizo con Joaquín Luco, un excelente neurocientífico chileno, García Ramos de México, Clemente Estable. Esto fue en el 93, meses antes de que la dictadura militar en el Uruguay disolviera muchos de los grupos estos humanos de investigación. Este es un gran momento mío, cuando yo era muy joven estaba haciendo mi doctorado en neurociencia en España, con Elio García Aus y aquí con Fernando de Guardiola, que estaba pasando su año sabático también en Madrid. Como decía Ricardo Belluti, que es como el mentor... Los pasos de Elio García Aus fueron seguidos por el doctor Ricardo Belluti, aquí muy joven, en el 63, en una reunión brasilera de neurociencia, festejando con Caipirinha. Jaime Monti es otro pilar importantísimo de la neurociencia en el Uruguay y sobre todo en los trabajos de farmacología con respecto al sueño. Estos fueron, como buen país chico que somos, tenemos siempre la conciencia clara que debemos unirnos, que debemos estar siempre interactuando con la gente del mundo para enriquecernos y para seguir adelante. Bueno, este fue un simposio internacional muy importante en el 96, que realizó el doctor Belluti con Elio García Aus. En realidad, las décadas del 80, la salida de la dictadura del 90, fueron muy ricas en la investigación, porque tuvimos mucho apoyo, sobre todo de la Unión Europea. La Unión Europea que luego pasó a su ayuda a los países del este, pero esas dos décadas fueron de gran riqueza para el Uruguay en cuanto a investigación. Se pudo hacer muchos laboratorios y realmente grandes investigaciones. Esto es en el 2002, el grupo que lideraba el doctor Belluti, toda gente que trabajábamos en medicina del sueño, que bueno, luego fueron el doctor Tortorolo, que sigue trabajando en investigación básica del sueño, el doctor Falconi, la doctora Gunstein que se fue a Chile, el doctor Giancarlo Giannini que está en Estados Unidos actualmente, y bueno, un gran grupo, sobre todo en la electrofisiología del sueño y interacción de sueños e interacción de sueños y ritmos. El doctor Belluti, ahora retirado, pero que hizo, editó con el doctor Parmigiani este magnífico libro que es de la fisiología del sueño, que es la mejor obra, a mi entender, de investigación básica con referencia al sueño, que hemos tenido, 2005, se necesitaría más investigación y otros libros con respecto a esto. Y bueno, y el doctor Belluti hizo un libro de Auditory System and Sleep, es decir, toda su trayectoria la volcó, toda su investigación original lo volcó en este libro en donde muestra los sistemas, el sistema sensorial auditivo y otros sistemas sensoriales en relación al sueño, con su segunda edición en el año 2018. Reuniones, reuniones muchas, siempre, con figuras como Izaguirre de Chile, Parmigiani, Manlick de Brasil, Estivil de España, Mirtha Averbuch de Argentina, Velázquez Montezuma y Drucker Colín de México, Roy de México, Fernández Guardiola nuevamente. Argentina. Argentina es otro filar fundamental. Argentina tiene tres premios Nobel de investigación básica. Si bien César Milstein recibió su premio Nobel ya radicado en Inglaterra, él se formó en un grado en Argentina y desarrolló sus primeras armas y su primer pensamiento científico en Argentina, con lo cual yo considero que debe considerarse un premio Nobel argentino más que inglés. Pero ya Bernard Dusset, en el 47, decía esto, que los países ricos son ricos porque dedican dinero a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Y los países pobres lo son y seguirán siéndolos porque no lo hacen. Y dice, la ciencia no es cara, lo caro es la ignorancia. Es decir, esas son las bases que en forma muy importante fueron gestando todo un desarrollo de la investigación en Argentina que es muy poderoso. Actualmente lo siguen llevando, siguen liderando estas investigaciones. Yo diría que el doctor Cardinali en Ciencias Básicas, quien es una absoluta autoridad mundial en la melatonina. Y el cronobiólogo Diego Golombek, que también tiene investigaciones importantísimas en la cronobiología y está liderando mucha investigación de sueño, a los que ahora además se han sumado grupos transdisciplinarios, como el doctor Pérez Chada, que trabaja con Cardinali, aunados en la transdisciplinaridad para hacer cursos de formación en sueño. El desarrollo clínico, otra figura sumamente importante y pilar, fue Horacio Encavo, que ha actualmente retirado, pero que hizo desde la investigación básica en neurofisiología, luego fue el primer director en el primer laboratorio argentino, en la clínica Fleni, de paraclínica y luego de clínica, y bueno, clínica que actualmente es muy grande, que tiene un montón de médicos que están trabajando en ellas y realmente muy importante. Y el otro pilar, Margarita Blanco, que fue siempre una gran clínica de sueño, una gran investigadora clínica, una gran divulgadora y una persona maravillosa que también lamentablemente murió cuando estaba en plena actividad y podía haber dado todavía mucho de su conocimiento y de su generosidad académica. Y Chile, Chile que tiene la gran figura en la neurociencia de Joaquín Luco, que bueno, esto está muy divertido, lo pueden leer con detenimiento, acerca de su perplejidad, de por qué la gente no cree en la ciencia. Carlos Aiz Aguirre, que en sus trabajos en sistemas sensoriales fue muy importante, Aiz Aguirre luego se fue, migró a Estados Unidos, siguió siempre en contacto con Chile. Y bueno, y luego las generaciones más nuevas que generaron el nuevo concepto de medicina del sueño integrada, que estuvieron, participaron en la generación de las Ochimes, la Sociedad del Sueño Chilena, Ennio Vivaldi, Patricio Peirano, Patricio Peirano, ambos formados en Estados Unidos, Patricio Peirano en Francia, y con una gran meta que era aunar a la gente en una sociedad, y Chile está siendo muy poderosa en medicina del sueño. Bueno, gracias también a estos pilares y a la continuidad de décadas de investigación más clínica y transdisciplinaridad. Bueno, aquí con Michel Villar, una gran figura que siempre ha apoyado muchísimo a la medicina del sueño en Latinoamérica, aquí con Parmigiani, que también ha apoyado muchísimo, actualmente retirado, pero que antes de retirarse hizo como este gran libro de la homeostasis y la poikilostasis en el sueño, que, bueno, es un libro realmente maravilloso de toda su trayectoria en investigación básica y que sirve absolutamente para los problemas clínicos que tenemos siempre. Además, en Latinoamérica, bueno, tenemos la revista oficial, que es la Sleep Science, que mantiene la sociedad brasilera con un esfuerzo editorial muy importante, que actualmente está indexada y, bueno, es por supuesto referada. Es una revista realmente muy poderosa, que nos enorgullece a todos los latinoamericanos poder tenerla. Y hicimos en el 2008 un compendio, un tipo manual de medicina del sueño para todos los profesionales, entendiendo que los profesionales en medicina no tienen formación de grado en medicina del sueño. Y ese es el gran problema. ¿Cuánto demoran en ser bien diagnosticados y, por tanto, tener una correcta derivación nuestros pacientes que adolecen de trastornos de sueño? Entonces, este manual fue interesante, lo realizamos editándolo con la doctora Perla David de Chile, Margarita Blanco de Argentina, Sergio Tufi de Brasil y Ricardo Belluti, yo misma, de Uruguay. Y, bueno, fue un manual que creo que fue interesante. Esto es todos los congresos de sueño que se realizaron desde que se fundó la Asociación Latinoamericana de Sueño, primero LAS, que fue en Brasil en el 86, Sudena Argentina, Uruguay. Luego se comenzaron a integrar con un esfuerzo realmente en donde se convocó a los países del Pacífico y del Caribe a formar sus sociedades, a integrarse. Aquí, muy importante, en el 2001, en Uruguay, que se realizó el congreso de la World Federation Sleep Research Society en aquel momento, allí se decidió dar un impulso a todos los países de Latinoamérica que aún no tenían sociedades de sueño a que formaran sus sociedades. En el 2009, Brasil realizó el congreso de la World Association of Sleep Medicine, en aquel momento, ahora ambos fusionados en la World Sleep Society. Y, bueno, allí también se comenzó, se dio otro empujón al sueño en Latinoamérica, pero no es, para dejar de resaltar, la continuidad, la continuidad cada dos años de estos congresos es realmente un esfuerzo para un continente pobre, grande, con muchos problemas de inestabilidades políticas y socioeconómicas culturales. Entonces, creo que Latinoamérica, en ese sentido, ha tenido una madurez en mantener la constancia de la unidad latinoamericana que es realmente loable. Y, bueno, ahora un breve recorrido por la nostalgia. Esto es del 94, el primer congreso en Chile, con Diego Gómez, muy joven, con Diego, muy joven también, Emilio Vivaldi, Patricio Peirano, el congreso de 2000, de Brasil, con Margarita Blanco, el doctor Belluti, el congreso del 2004, en Uruguay, en donde esto era lo habitual, que en las mesas estuvieran los brasileros, como Mónica Levy y Andersen, que eso actualmente lideran, es la mano derecha del doctor Tufiki, lo hace en forma maravillosa, el instituto lleva, es la editora principal de Sleep Science, del doctor Scardinali, Jaime Monti, esto era lo que se repetía, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Pero aquí comenzamos a ver figuras, figuras como el doctor Jorge Echeverry de Colombia, que es un pilar importante en la clínica de sueño en este país. Aquí el congreso del 2008 de Lima, en donde se estaba generando la APMES, la Sociedad Peruana de Medicina del Sueño, aquí aparece Jorge Pesantes, con un gran empuje, es ecuatoriano, y él formó y realizó a los dos años el congreso con muchísimo esfuerzo en Ecuador, y ahí comenzó, digamos, la medicina de sueño oficialmente en este país. Siempre la figura de Geraldo Lorenzi apoyando y en forma muy importante, con toda su experiencia clínica y de investigación desde Brasil. Ozuna, que fue un importante pilar en la clínica de sueño de Colombia. Finalmente, entonces, para terminar mis pensamientos finales al respecto, es que tenemos grandes ventajas en Latinoamérica. Es la heterogeneidad de razas, de credos, que esto genera realmente una mentalidad abierta, creativa, un enriquecimiento cultural y perspectivas que nos generan muchísimas posibilidades. Eso es una grandísima ventaja que tiene Latinoamérica y que creo que no siempre se llega a determinar en su real magnitud. El lenguaje común, si bien Brasil habla en portugués, pero Latinoamérica se entiende, toda Latinoamérica se entiende. Y las grandes desventajas, bueno, son la inestabilidad económica, educativa, política, social. Eso es en lo que Latinoamérica tiene que trabajar, en todos los aspectos, pero también en el crecimiento de la medicina del sueño. Entonces, digamos, para mí la alerta en este momento es que debemos volver a hacer mucho hincapié en la investigación y sobre todo, no solo, en la investigación básica. ¿Por qué? Porque es la creación de conocimiento es lo que nos hace libres de pensamiento y es lo que nos hace poder crecer. Como les decía, es mi punto de vista. Espero haberles al menos generado una, bueno, ganas de pensar en eso y que creen su propia opinión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.